Los uruguayos volvemos a las urnas para decidir quién será el próximo presidente. La segunda vuelta entre el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Luis Lacalle Pau. Elecciones 2014. Balotaje. Preparate para vivir una cobertura con el estilo periodístico de la tele. A las 13 comienza la edición Mediodía. Aldo y Claudia, junto al mejor equipo informativo, nos muestran todo lo que sucedió durante las primeras horas de votación mediante móviles desde cada rincón del país. A las 15, 16 y 17 habrá flashes en vivo y a las 18 llega la edición central con las proyecciones de cifra, apertura de urnas, resultados, festejos y el análisis político de Alfonso Leza y Luis Eduardo González. Elecciones 2014. Domingo 30 de noviembre. Desde las 13. Viví la emoción en la tele.